¡Dos petos morrones! Ahí está, ahí está, ahí está. Y esto, ¿cómo obtengo maná de acá? Ay, es un chile grande. Ok, perdón, es que a veces tengo un poco de problemas de... De personalidad múltiple, ¿no? Se nota, se nota un poco, sí, sí, sí. Bueno, podría darle la orden. No es una simple ramita. Con esta cosa veo a dónde está dirigiendo el maná. Pero, ¿cómo saco maná? ¿De dónde? Buena pregunta. ¿Y cuántos tipos de flores hay que generan maná? Este libro es un poco de trampa, me comentan, ¿eh? ¿Qué es esto para el agua? ¿Pero qué tipo de piedra? La piedra viviente. Ok. ¿De verdad? Ok, muy simple. Ok, vas a darle clic derecho. ¿Ves que lleno es el crafteo? ¿Qué página es eso? No la encuentro, weón. Espérate, déjala, busco. Escúchame, Guino. Ven, escúchame, escúchame. Vengas, ven. Ven. Ven, Guaquino, por favor. La vida recuerda, te cambia la voz, weón. Ven, guía.